Hola y bienvenidos a Battlefield 1 Me han permitido jugar el juego Así que vamos a jugar Directamente jugar el juego Yo no tendré el mejor eléctrico del mundo, ¿no? Pero sí Me han permitido jugar así que Mira, si te permiten Juega cabrón, juega O sea, no tiene nada más Así que prefiero jugar ahorita Battlefield 1 El 1 El templado de la segunda Gran Mundial creo que es, segunda Pero igualmente Buah Como extrañaba Esta sección del Battlefree Cuando Tito Muere directamente Bien ¿Muerto? No, no muerto Uy Yo casi muerto Si Esta arma es más para hacer cobertura Muerto Objetivos armados No, no muerto No, no muerto No muerto No muerto No, no muerto No muerto No muerto No muerto No muerto Me interesan mucho los kits de lanzallamas Ni, no muerto Mira, ¿por qué Vamos a donde estas notas Maldonadas Y por ahora el juego está Rekanjero Rekanjero Recanjero Rekanjero Creo que significa algo increíble Algo bueno no Como Comunitas hijo de puta Por lo menos Pero está chulo O sea Para hacer de mi tercera partida Mira que yo soy más fan de Battlefield que un Call of Duty Sinceramente yo en Call of Duty hay como 30 mil juegos Hay 30 mil juegos con jugar Mira que mi favorito para ahora es el típico que todo el mundo dice cuando hablamos de Call of Duty El Ghost Pero de Battlefield creo que mi favorito es el 3 o el 4 El 1 no mucho porque lo estoy probando ahorita El 1 no me gusta es la parte de la historia El hecho de que... Ya ustedes saben, el hecho de que la historia está ultra fragmentada en miles de cosas Mira que fácilmente pudieron haber puesto una historia reflexionada de la guerra Tipo la del 3 caballo, que la del caballo es impresionante, esa me gusta mucho Que si no la habéis visto en la película del caballo que no me acuerdo como su nombre Busca caballo en segunda guerra mundial y listo Creo que aparece Pero sinceramente son historias que están muy buenas Más bien siempre he querido como adaptar la segunda guerra mundial en Minecraft Por alguna extraña razón Por alguna extraña razón Por alguna extraña razón Pero... Si por alguna extraña razón Me ha apetecido... Me ha apetecido mucho sinceramente El... Agarrar y decir... Pues mira... Vamos, estamos tomando ya el punto Nos falta el punto A nada más Nos falta el punto A El puto A Vamos... Muerto Eso si... Y lo he de admitir y creo que es... Creo que lo dijeron fue con este juego Y es que... Se nota que la gente es frágil O sea... Tu vida es ultra poca a diferencia de lo que podría ser O sea... Otra poquísimo En plan... O sea... Porque el disparo sencillo te mata Buena Nos atacan una vela así Y bajamos la... O sea... Ese que es alfa... Yo sé que existe... Alfabeta Omega Pero no creo que si le pones ese... Llame Omega Me gustaría escuchar que es... Como el rayo está en el objetivo B En el objetivo C Que... Es algo que... Siempre intentamos usar Por esto... He de recalcar... Si os gustan este tipo de videos... Por favor... Decídmelos... Para... Poder traer... Más de este tipo... Así que... Si os gusta... Voy a avisarme Por esto... Acabo de ver este tank Y me traer... Primero... Que tengo... Trang of Trang... Que me han dado... Me dieron una... Me dieron una cuenta... El otro día para jugar... Y tengo algo grabado... Si... Veo que tal me queda la edición... Lo subo... Si no... No... Directamente... Es lo que hago... Yo grabo... Si me gustó... Si me gustó... Si me gustó... Lo subo... Si no... No... De verdad... Yo digo... Pues... Cuando me dura mi post... Es como unos 3 minutos... Mirándome... Estupidez... Si me gustó... Pues... Bien... Bravo... ¿Cuál es? Bravo... ¿Qué? Pues... Claro... No creo que se llame... Bueno... Es que... La C se podría llamar... Objetivo Caos... Objetivo... O... La E podría ser... Objetivo... 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 El objetivo es épico... No me entera... El objetivo... O... Hay que me dicen como es... O... Que me... Lo voy perdiendo... Ese es Delta... Objetivo perdido... Objetivo es perdido... Objetivo es perdido... ¿Cómo se llama la E? Dímelo... Se llama Morisham... Ni siquiera lo dicen... Para poder no decirnos... En plan... Día Munición... Día Munición... No me dicen que... O... 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 Charlie... Y la E... Hemos tomado... El objetivo... Echo... Echo... Verdad... Echo... 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 Pues claro... Echo... Charlie... Delta... Y Blue... Hemos tomado... El objetivo... Foxtrop... Ah... Foxtrop... Foxtrop... Venga... Para... ¿Venga... Para... Malete... 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 Y antes... Yo no sabía pronunciar francés... Antes... Pero se me perdió el toque... Antes de la OneFu... Aprendí a pronunciar francés... Y como no me lo he vuelto a ver en francés... Pues... Está jodido... Está jodido que me lo he vuelto a ver en francés... Y más ahora... Está prohibidísimo... Está prohibidísimo... Loco... Mira que no sé si es francés... Pero tampoco lo hablo... Pero tiene pinta... Digame... Digamestrame... 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 Digame... What if you have to back... Digame... mathematics... Que no sería никакar que femenicرة... Me sinto que... Es que es lo mismo que me rio... Nuestra que femenic Displayamos... Vean los Ahora que lo estoy pensando Y hablándolo un poquito Creo que me voy a construir Algo, no sé el qué Pero una malla aquí Para retener el putísimo viento ¿Sabéis? En plan, una malla De estas así Para detener el putísimo Para detener el putísimo viento Así ¿Sabéis el qué? Pero me lo tengo que construir Yo soy muy de esos Yo soy el tipo de personas que No compra casi nada por Ebay Ni por Amazon Prefiero agarrar, tomar su mierda Construirla y la hace Directamente No, 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 no No, no, no No, no, no 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 Los rojos son Francia, ¿verdad? Los rojos ¿Dónde no lo puedes fumar? ¿Dónde no es soviética? No le digo en broma Tienes que me enoje Diablos Estamos bien Perdemos mal Vamos a ver hijo de puta O sea Dos puestos más Y ganamos Hay que conseguir dos puestos No, los tres puestos Porque creo que estamos consiguiendo así El 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 bravo Si estamos sosteniendo a bravo Y le faltaría el objetivo Me lo mataron Estamos sosteniendo también al Tomado el objetivo bravo Lo que necesitamos es que todo sea con mucha presión Yo lo que necesitamos Creo que es Brasil Estoy pensando, o sea, creo que es Brasil No sé por qué No sé por qué No sé por qué Estoy pensando que Estuve en lo que están hablando ¿Por qué? Porque no tengo ni idea de qué cara están diciendo Dios brasileiro Yo como casi nunca escucho Bien, no falta el eco Falta el eco Mira, a ver si le voy a hacer la coña o no se la ves Eco Listo He hecho la coña Ya tengo 5 años Esperen, son las 1 de la noche Creo que mientras salgan en la noche Me sigo grabando Te juro que para el que me diga que Yo no me curro mis mierdas Y que todavía me tengo que grabar Tengo que cerrar esto Para poder irme a dormir Bien, perfecto Toma, hijo de puta Espera, cabrón, me voy unos minutos Diablos Pero más ganan, nos faltan Faltan muy poco Faltan muy poco La verdad es que el servicio solo es muy arrecho Venga, lo que hemos analizado Vamos, falta muy poco Muchachos Ahora hay que, ahora es la manera que hay que ir en violencia Vamos 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 Hace poquito Hace poquito Se quedan 6 4 5 2 1 Ganamos Y así, muchachos, se gana Hay que irme a la última Donarme en Paypal Donarme en Paypal ¡Suscríbete!